Me recuerdo que la jornada de premiación que estaba programada después de esta presentación ya no va. Vamos a seguir derecho con la programación para ver la participación de todos los niveles 3, 4.2 y 4 para finalizar nuestra última jornada sobre las 11 de la noche. Bandera Verde, inicio de competencia. Bandera Verde 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!